Buenos días, mi nombre es Iván y hoy hacemos un hornillo para fuego con material reciclado. Cogemos una garrafa grande de agua, la marcamos y con una radial la vamos cortando. Le quitamos el grifo y cogemos una garrafa de 5 litros y hacemos lo mismo, la marcamos y la cortamos. Volvemos a marcarla y la volvemos a cortar. Para dejar solamente 3 partes de la garrafa. Cogemos, la ponemos a un lateral y la marcamos y lo volvemos a cortar. Cuando ya esté cortada, cogemos y la enganchamos con unos alambres, un par de agujeros y unos alambres para que se quede sujeto. Echamos arena, cemento y agua y hacemos una masa. Lo amasamos durante unos segundos y lo vamos echando en el fondo de la garrafa. Cuando hayamos echado un poco, metemos un polispán a la medida y volvemos a echar más masa. Con una paleta más pequeña lo dejamos fino y metemos unos tetraceros de 6. Cogemos, cortamos otro cacho de polispán. Le damos la forma y lo ponemos en un lateral y metemos un cubo con arena y vamos rellenando por los lados con cemento, con la masa de cemento. Le vamos dando golpes para que vaya bajando todo para abajo bien y quede poco aire o nada de aire. Va metiendo masa y dando golpes por los laterales. Igual en el otro lado, echas masa, le das golpes y metes otro cacho de polispán con la medida porque por ahí va a ser la chimenea. Cuando hayas echado un poco de cemento, metemos un tubo y ponemos un poco de peso y metemos un alambre en el otro lado y acabamos de meter cemento. Lo vas dejando fino con una paleta y acabamos de echar cemento en el otro lado. Así quedaría. Lo dejamos secar bien. Pasado una hora, quitamos el tubo y el cubo. Marcamos con una tapa el redondel y le vamos haciendo un rebaje. Con una paleta más pequeña, le vamos dejando fino, le echamos agua y lo dejamos fino. Le damos la vuelta y vamos quitando los cachos de plástico. Lo cortamos con una radial por el medio y lo vamos separando con ayuda de un destornillador o lo que tengamos. Ahora, con un martillo, vamos dando golpes donde está el polispán para ir quitando todo el polispán. Y por el medio también vamos haciendo lo mismo. Cogemos con cemento y agua y le vamos dando con un pincel por todos los lados para dejar un color uniforme. así quedaría después de darle con el cemento y el agua con el pincel. Lo dejamos secar durante unos días y le vamos a probar. Metemos un cacho de papel y madera fina que esté seca. Ponemos un cacho de tubo en el otro lado para que salga el humo y ponemos la cazuela. Puedo poner cazuela, sartén, lo que quieras. ¿Desde qué parte del mundo me veis? Ponedlo en los comentarios, ayudas al canal. Y así quedaría fácil y sencillo. Y ocupa poco y puedes hacer lo que quieras. Espero que os haya gustado. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!